¿Viste que subieron Nuevo Orden a Amazon? Nuevo Orden, la peli mexicana. Ajá, ándale. Sí, 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 vi la noticia. Ah, también la subí a la página, creo. La subieron esta semana. La neta me la aventé y después de escuchar, porque esta peli salió a un año dado, creo, o a inicios de este año, y todos los comentarios eran de que era basura, de que era clasista, de que era no sé qué. Y pues la neta entré a verla pensando eso. Y sí me gustó, suplementemente sí me gustó. Entiendo el punto de que están dejando a ver a los mexicans, o a estas personas de dinero como débiles, pero al final yo creo que el mensaje sí se logró. No importa si tienes dinero o no tienes dinero, o no tienes, o si, nada, básicamente. Espera. Espero. Ya. No importa, no importa nada. No importa nada de tu estatus social o nada. Ese es el mensaje principal final de los güeros, ni a los morenos, ni a los que tienen dinero, ni a los pobres. Al final les va a llamar a todos. Lo malo con esta película, es que el director, nada, nada. Si el vato se quedó callado, su película ha estado ok, con mayor aceptación de la que tuvo. Eso es lo que yo pienso. Probablemente, probablemente sí. Porque si abrió en las entrevistas, dijo de más, probablemente. Tiene muchos temas esta película. Uno de ellos es ese que mencionas, o sea, el gobierno es el que tiene el control, básicamente. El otro tema es la opresión que hay entre los ricos y los pobres, ¿no? La diferencia de creencias sociales en este sentido. A mí sí me gustó, pero tampoco, o sea, volvería a ver. Es una película que me gustó, pero que no es entrañable, ¿no? O sea, por ejemplo, yo vi, ya no estoy aquí una vez, hace, cuando salió Netflix, que fue por abril, no, junio, julio, abril, septiembre. Sí, por abril casi. Este, como por abril o julio, no estoy seguro cuando salió, ya no estoy aquí. Y ahorita ya me dan ganas de verla otra vez, porque me gustó mucho esa película. Pero, el nuevo orden, no sé, no me dejaron ganas de verla, porque, por muchas razones, siento que muchas escenas son muy parecidas al tercer acto de Parasite, este, como con ese mismo tema social, en ese sentido. Este, siento que no terminaron de contar bien la historia, o sea, como que se quedaron en el onda de los white mexicans con el poder y el miedo que tienen de quitarles, de que les puedan quitar el poder, ¿no? De que les puedan hacer estas cosas. La boda, ¿no? Que en este sentido es en su boda, ¿no? Si no mal recuerdo. Este, eh, siento que no, no la terminaron de contar bien, pero, o sea, si la ves de manera, se podría decir, objetiva, el tema está bastante bien, o sea, el tema está, está ahí, como dices. Sí, y es que también hay que entender que cada director y cada persona escribe y dirige de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a lo que él conoce. Probablemente, Michelle Franco, el vato sea de una familia acomodada, que tenga dinero y que toda su vida ha vivido, pues, una vida bien, que nunca le ha faltado nada y que inclusive le ha sobrado dinero a su familia. Y él la retrató así, pero eso solo le pasa como al 1.0 o al 1.0 de la población. Todos los demás entendemos bien cómo es México y cómo son las desigualdades, porque lo vemos desde otra perspectiva. El vato, no sé quién lo aconsejó, si tenía un equipo para decirle no digas tal cosa o si digas tal cosa, probablemente deberías contratar a alguien que le diga qué decir y qué no, porque sus comentarios fueron lo que reanudaron completamente la acción de ver esta película, porque todo el mundo empezó a decir, ah, entonces lo que piensa este vato es lo que va a pasar en esta película. Y pues no fue así, al final este, no importa si eres rico o eres pobre, el gobierno va contra ti y los militares también. Sí, 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 al final de cuentas el gobierno controla a los militares, ¿no? Pero sí, 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 lo entiendo por completo. Creo que sí necesita un equipo de comunicación como tal, hacia qué público quiere ir dirigido y como qué decir y qué no decir. Sí, porque es un tema sencillo. Pero pues sí, a mí, no sé, no me terminó de gustar como ya tiene, pero tampoco me desagrado, o sea, no es una peli que diga que es mala, pero tampoco digo que es perfecta, ¿no? hace una distinción entre las clases sociales bastante buena y tiene una fotografía perfecta y tiene una composición de imagen perfecta, ¿no? entonces, y la música, ¿no? O sea, va acorde con todo, las actuaciones. Y ese es el tema, una desigualdad de clases, ¿no? En este sentido y el aprovecharse de una clase más alta, dependiendo de tu forma de estar, ¿no? Claro, el tercer acto da una vuelta un poco más densa para ver el el death heart que, pues, todos estaban esperando porque si no la película sería nada más eso, ¿no? Los pobres aprovechándose de los ricos. Está pesada. Este, son, yo siento que algo quiso hacer así, pero no le salió. No, definitivamente no le salió y si quieren ver Parasite, también ya está en Netflix, así que ahí sí, tenés. Sí, 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 también. Y ya, está buena, pero no está tan buena, ni va a ser memorable, vaya. Sí, no, no va a ser memorable para nada.